Giovanni Hernández en efecto fichó ya por el Junior de Barranquilla Durante su posesión ayer el alcalde de Barranquilla Alejandro Char soltó la chiva Y claro, no me podía faltar, era el Junior nuevamente campeón liderado por la nueva contratación En Polanco Internacional, Giovanni Hernández en uno de los días del Junior para los próximos años Es un archivo Y hoy Roberto Char, miembro de la Junta Directiva del Club Tiburón, confirmó la noticia Giovanni es un jugador que lo quería a México, lo quería a Barcelona, a Ecuador Hasta que al fin lo pudimos convencer, iba a llegar a Barranquilla el día de mañana Giovanni Hernández firmará un contrato por tres años mañana, luego de efectuarse los exámenes médicos Sin duda, la transacción más importante comenzando el año, en el fútbol colombiano Por primera vez, el Junior llega a unas cifras muy grandes Esta es una contratación muy alta Es un riesgo que estamos tomando a tres años con él Pero sabemos de todas sus cualidades, sus virtudes y todo lo que ha hecho en el exterior Junto a él también, deberán reportarse los otros nuevos refuerzos del club UEMRO Olivares, Duma Rueda y Eduard Jiménez ¡Gracias! ¡Gracias!